Personal operativo de la Comisión Nacional de Agua concluyó alrededor de las 6 de la mañana de este viernes los trabajos de reparación de una fuga en el kilómetro 27 más 88 en la línea 2 del sistema Cuxamala. Tenemos que hacer una reducción de 5.7 metros cúbicos que representa sobre el 8 o el 9% del total que se consume en el Valle de México. La Conagua aseguró que la falla fue producto de la ruptura de las uniones entre dos tubos y solo requirió del reemplazo de los sellos internos. Por ello, la reparación fue más rápida y es que se tenía previsto que las obras tardaran un lapso de 36 a 48 horas. Calculamos que 6 de la tarde, 8 de la noche ya está llegando el agua en el volumen acordado al Distrito Federal y algunas horas más tarde, casi 6 horas más tarde, en el punto más lejano que es el tanque Bellavista para el Estado de México. Tras la reparación del incidente, la Conagua informó que a lo largo de este 2012 se tienen programados 7 recortes de agua para llevar a cabo labores de mantenimiento en el acueducto donde se contempla sustituir aproximadamente 28 tubos. Las fechas estimadas son La inversión proyectada para estos trabajos es de 60 millones de pesos. En la cámara Ricardo Cerda, Jorge Mercado, Noticieros Televisa.